Y, pues, vamos a pasar a la siguiente presentación del día de hoy. Parece ser que ya está nuestra siguiente ponente. Y, bueno, pues, quiero tomarme, como lo hemos ya conocido un poco la dinámica, presentar su trabajo. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes. Hola, Irola, ¿verdad? María Martínez de Irola, sí. Ok, bueno, pues, me voy a tomar unos minutos para presentarte, María. Y los siguientes 17 minutos serán para que tú nos cuentes sobre tu trabajo. Y, bueno, pues, les cuento. María nos va a presentar, su trabajo se titula Roleplay y competencias sociales a través de la plataforma digital Teams. Buenas prácticas educativas mediadas por tecnología. Su nombre es María Martínez de Irola, como ya lo habíamos mencionado. Ella es de la Universidad de Alicante, en España. Y les cuento un poco su extracto curricular. Se ha dicho este trabajo, se titula Roleplay y competencias sociales. Un ejemplo práctico donde veréis cómo me he adaptado a usar la plataforma Teams debido a la situación que teníamos. Este es el esquema de la comunicación. Una breve introducción, un marco teórico muy sencillo. ¿Cuál es el contexto de los participantes, la metodología y las preguntas de investigación? ¿Qué ejemplos prácticos de Roleplay os voy a presentar muy rápidamente? Luego en el capítulo completo tendréis más o en otras publicaciones que os puedo compartir. Unos breves resultados de una encuesta que pase al alumnado y unas breves conclusiones. Bueno, pues, como introducción, ¿sí? Una recomendación un poco más despacio porque recuerda que hay muchos acentos de castellano. Estamos en toda Latinoamérica y a no todos les vienen bien nuestros acentos. Entonces, no te preocupes, está el canal. Si no alcanza el tiempo, podemos seguirlo discutiendo. Entonces, con calma, tranquilidad, más despacio para que todos los acentos se puedan entender bien. Se puedan entender bien, perfecto. Porque nos entienden que las comidas plurales son difíciles a veces de seguir. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues, como todas y todos sabemos, pues, estamos en una época de globalización y para mí es fundamental, aunque luego os tiré un poco más de la asignatura donde he aplicado esto, pues, introducir temas sociales en el aula, ¿vale? Es una asignatura de lengua inglesa y trabajamos con temas sociales, tanto las destrezas escritas como orales. Estos temas sociales actuales facilitan que el alumnado esté activo en el aula porque son temas que muchos de ellos conocen, como puede ser el uso de la tecnología, como pueden ser cuestiones de racismo, de exclusión, de violencia de género, etcétera, etcétera. Y en este sentido me pareció pertinente que para trabajar las destrezas orales, además de que preparara una presentación oral, formal, sobre el tema que eligieran social, pues, trabajar con role plays porque de esta manera podían practicar en clase o en este caso a través de la plataforma Teams y establecer confianza. Además, se trata de estos juegos de roles, pues, son muy pertinentes para practicar la gramática y el vocabulario en una lengua extranjera como la lengua inglesa que es la que yo trabajo, pero también para trabajar en español o en cualquier otra disciplina. Como marco teórico, pues, quería simplemente referirme brevemente a las técnicas dramáticas. Yo sí que he tenido alguna pequeña formación sobre el uso de técnicas dramáticas en el aula y en este sentido, bueno, pues, sabéis que las técnicas dramáticas, pues, son varias. Seguramente que entre las personas que están escuchando habrá especialistas, pues, puede haber simulaciones. Yo me referí brevemente un poco al teatro del oprimido y las oprimidas. Pero yo me quiero centrar en esta presentación simplemente en el juego de roles, en ese role play, porque me servía mucho para enfatizar algo en lo que también creo mucho en la enseñanza universitaria y a todos los niveles y es el aprendizaje cooperativo. Además, me permite potenciar la enseñanza basada en competencias a las que me voy a referir en varias ocasiones en esta presentación, especialmente esas competencias sociales a las que voy a matizar. Estas competencias sociales, sintiendo esta clasificación, hay muchas clasificaciones, pero esta a mí me está funcionando muy bien porque es muy clara y veo que el alumnado también le sirve mucho para tenerlas presente cuando genera este tipo de prácticas. Una sería la capacidad de trabajar en colaboración o en cooperación con otras personas, capacidad para resolver conflictos, empatizar con otros seres humanos, liderazgo, algo muy importante también en la sociedad actual. Y, por supuesto, la comunicación, que sería una competencia fundamental en el caso de la lengua extranjera, pero, insisto, en otras disciplinas también. ¿Cuál sería el contexto, participantes, metodología y las preguntas de investigación, donde se marca este breve estudio? Pues, por un lado, la asignatura se llama Lengua Inglesa 5, se imparte en el grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante, es una asignatura obligatoria de seis créditos, es decir, todo el mundo que quiera graduarse en Estudios Ingleses tiene que cursarla. Lo que se trabaja en esta asignatura es que el alumnado mejore sus destrezas, sus habilidades, para adquirir un nivel avanzado, más o menos un nivel C1 en el marco común europeo de las lenguas. Un nivel, pues eso, avanzado, ¿no? Lo siguiente al nivel intermedio superior. Trabajamos con la destreza escrita, la destreza oral, la escucha y la interacción, ¿vale? Entonces, cada semana hay cuatro horas de clase, una se dedica a la gramática, otra a la escultura académica y otras dos horas, consisten en que el alumnado prepare una presentación social sobre un tema de actualidad y seguida de un debate donde tiene que participar, organizar un role play para involucrar a todas las personas que estén ese día en el aula y que en este caso, debido a la pandemia, pues se ha hecho más o menos adaptado a través de la plataforma Teams, aunque ya ahora vamos a ver, por eso os he presentado ahí de una forma determinada los role plays que voy a compartir, que hay cosas que la tecnología, y por eso me gustaría luego debatirlas con vosotras y vosotros, hay cosas que la tecnología, pues sí que nos dificulta un poquitín, aunque sí que tengo que destacar que durante este estudio las competencias sociales que quería trabajar, el hecho de tener que hacer la docencia digital no se paralizó. Durante este curso han sido 75 estudiantes, las personas que han estado cursando la asignatura en Alicante, otras 15 las han cursado en universidades europeas, algunas de ellas volvieron por la pandemia, otras se quedaron allí, el 85% eran mujeres y el 15% hombres, y como os he dicho antes, en esta asignatura se trabaja a un nivel avanzado, por lo que todo el alumnado ya tiene un nivel B1 y B2, lo ha adquirido tanto en los previos cursos de la carrera como en la enseñanza secundaria. ¿Qué metodología seguí? Pues lo primero es que yo al alumnado siempre al principio del curso lo divido en, le digo que se tiene que organizar en grupos cooperativos, ya sabéis las personas que trabajáis en cooperación, que a veces la literatura te dice que es mejor que el alumnado se organice a sí mismo, que nosotras hagamos en los grupos, pues yo les dejo que los hagan libremente, para así luego si hay dificultades de aprendizaje, de entendimiento, pues que no digan es que es el grupo que me asignó la profesora. Como ya os he dicho antes, yo expliqué algunas técnicas dramáticas breves, pero sobre todo quise centrarme en la importancia del role play, sobre todo matizando mucho la necesidad de respetar otras opiniones, otros puntos de vista, trabajar con la escucha activa, todas estas competencias tan importantes en la sociedad actual y que luego el alumnado va a necesitar para el mercado laboral. Los grupos, cada grupo semanalmente diseña y participa en juegos de roles todas las semanas, ese juego de rol, tiene que estar vinculado a la temática de la presentación oral que prepara. Esa presentación oral tiene que ser formal, dividida en un PowerPoint, usan recursos digitales, usan vídeos, a veces se graban ellas y ellos en vídeo, tienen que entregarme a mí un dosier con vocabulario, bibliografía empleada siguiendo formato APA, es decir, que es una actividad bastante compleja. En este caso, pues esto tuvo que hacerse, tuve que elegir una plataforma y la que seleccioné, bueno, esa podía ser una posible pregunta, es por qué Teams, pues que fue una de las plataformas que la Universidad de Alicante nos recomendó, después nos han recomendado más que usemos Meet, pero bueno, esta plataforma tiene sus aspectos positivos y sus aspectos a mejorar como todas. Y finalmente, como parte de la metodología, voy a presentar brevemente los resultados de una breve encuesta, pero hay otros resultados que quiero seguir evaluando. ¿Qué preguntas me hice yo? Pues, ¿puede el juego de roles contribuir a la adquisición de competencias sociales en la educación superior? ¿Y qué piensan los estudiantes sobre el uso de juego de roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Estas ya son como las preguntas generales, por supuesto, luego vais a ver en la encuesta que os voy a compartir, pues como algunas de esas preguntas tienen más que ver con el tema de qué te ha parecido que se use Teams o qué tal el uso de TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a la situación. Y voy a presentar brevemente algunos ejemplos de juegos de roles, ¿vale? Si alguien estuviera interesado, ya digo que en el capítulo se especifican mucho más y también les puedo pasar más bibliografía. Quiero justificar claramente que el juego de rol, y sobre todo si hay personas en el público que lo usen, pues supongo que estarán de acuerdo en que facilitan mucho la interacción, esas competencias sociales que para mí son fundamentales y la gestión del aula. Claro, aquí yo he seguido manteniendo la gestión del aula. Ahora podemos hablar gestión del aula, gestión del aula digital, gestión del aula a través de Teams, porque ahí vais a ver que hay algunas dificultades para que esto se lleve a cabo. Y como os he dicho, expliqué algunas técnicas porque el alumnado, hay personas que te decían que sí que habían usado esta técnica dramática antes y otras personas que no. Igual que he tenido también en el aula personas que dicen que sí que son especialistas, que han tenido técnicas dramáticas, se han ido a cursos de teatro. Entonces, toda esta gente tiene como mucha más facilidad. En este primer roleplay, pues ya os he dicho que vinculamos, trabajamos con todas las destrezas. Entonces, yo siempre inculcaba al alumnado que antes de trabajar el roleplay se trabajara con vocabulario. Entonces, en este primer roleplay se estudia vocabulario avanzado relacionado, por ejemplo, con las enfermedades. Después, aquí he querido poner, cada grupo representa una enfermedad. Si esta práctica se llevara a cabo en el aula, el alumnado que preparaba esta presentación oral y este debate, lo que haría es que en el aula dividiría al alumnado en grupos para que preparara esto. Como en este caso, lo que tenemos es la plataforma Teams, donde lo que vemos es nuestras caras, ahí lo que hizo es el grupo que presentaba ese roleplay semanal asumía aún más protagonismo. Y lo que hacía es que cada dos personas, más o menos, suelen ser grupos de cinco personas, entre dos y tres personas representaban una enfermedad concreta. Y el resto de las personas que estaban conectadas, como no las podíamos juntar por grupos, tenían que deducir de qué enfermedad se tratara. Y ahí, pues, trabajar este vocabulario avanzado y describirlo, por supuesto, en un inglés lo más perfecto posible. Por ejemplo, me llamó la atención cuando trabajaron, presentaron la enfermedad del estrés, me llamó la atención cómo el grupo que preparó esto fue muy creativo para, a través de dos personas en la pantalla, presentar esto. Y luego también me llamó mucho la atención que el alumnado eligiera una enfermedad, considerara una enfermedad el narcisismo. Y aparecía un estudiante mirándose a un espejo, presumiendo de su aspecto físico y cómo esto lo encuadraron también en una enfermedad. Por supuesto, otra de las enfermedades que se presentó era el COVID-19, alguien no podía respirar y todo esto. Y esa fue bastante fácil de resolver. Os presento otro roleplay. En este caso, estudiamos vocabulario avanzado relacionado con la guerra. Como vocabulario avanzado, el alumnado puede buscar distintos textos, pero yo también les recomiendo que usemos el libro de Cambridge University Press de Advanced Vocabulary In Use, ¿vale? Entonces, en este caso, ese tema de la guerra lo vincularon con, por ejemplo, cuestiones relacionadas con niños, niñas, soldado, al haber un problema de guerra. Y también cómo las niñas a veces son obligadas a ser prostituidas. Y también cómo hay niñas que para huir de esa situación huyen a otros países. En este caso dijeron que eran, pues, ocuparían un país africano, lo situaron ahí. Y cómo había una niña que había huido a través de una red de trata de personas a Europa. Y ahí, como veis, pues, se representa que es asesinada porque no quiere ser prostituida cuando le habían prometido otro tipo de trabajo. O el niño que no tiene familia es niño soldado y es asesinado y, evidentemente, nadie lo busca. Y una vez que representan esto, vuelvo a insistir, el grupo de esa semana se divide más o menos en dos o tres personas para representar esto a través de Teams, que no tiene nada que ver con las preciosas presentaciones que normalmente se hacen en clase. Entonces, pues, gestionaron un debate sobre el papel de las ONG y la policía para parar estas redes de tratas de personas, parar estas cuestiones relacionadas con niñas, niños soldados. Y se generó un debate para ver quién tenía más responsabilidad, quién les parecía que estaba haciendo más para acabar con estas situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, pues, poco a poco las personas que estaban conectadas iban pidiendo turnos de palabra y expresaban su opinión sobre este tema. Y, finalmente, os presento este tercer roleplay, que en este caso el tema que eligió el grupo era el embarazo subrogado. Entonces, se eligió un texto sobre este tema y se señaló el vocabulario nuevo. Es un tema, la verdad, es que nunca había tenido una presentación sobre este tema. Y los estudiantes, vuelvo a decir, divididos en grupos con diferentes roles, esto sería así si estuviéramos en el aula. Pero, al no poder estar, pues, lo que hizo el grupo, de nuevo, hicieron lo siguiente. Se dividieron este grupo en tres grandes roles. Madres que aceptan la subrogación para obtener el dinero, mujeres contra la subrogación y parejas heterosexuales que no pueden tener hijos o hijas y piensan en usar la subrogación para tenerlo. Y ahí lo que hicieron estas tres personas del grupo que asumieron el liderazgo es, de las personas que estaban conectadas, eligieron a varias. Por ejemplo, si había una fila con ocho personas ahí, pues, decían, a ver, la primera fila, todas las que estáis ahí viendo en pantalla, vais a ser madres que aceptan la subrogación. La siguiente fila, mujeres contra la subrogación y la siguiente, parejas heterosexuales. Es decir, se hacía un poco a través de la pantalla. Esto no tiene nada que ver cómo se hacía en clase. En clase, a veces, traían tarjetitas con números y según al que le tocaba el número uno, el número dos, el número tres, tendría un papel u otro. A veces, los grupos se dividían por las personas. Tres minutos para preguntas. Sí, que eran rubias, que eran morenas, se hacían así también, ¿vale? Entonces, en este caso también yo, para generar más debate, lo que hice es, porque me parecía un tema muy interesante, hacerles estas preguntas, porque me parece que no participaban demasiado, quizá porque el tema era nuevo para muchos. El embarazo subrogado debe ser legal, es moral, lo harías, contratarías a una madre de alquiler y con esto el alumnado participó a algún más. Con respecto a las competencias sociales trabajadas, están las que hemos dicho antes, cooperación, comunicación, liderazgo y resolución de conflictos. Pero vamos a presentar los resultados de la encuesta y con esto termino. La pregunta uno era, ¿consideras que tienes más fluidez en inglés al emplear el role play en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Y el 100% ofreció una respuesta positiva. En este caso, la pregunta número dos, ¿consideras que el role play es una técnica dramática adecuada para trabajar con distintos tipos, distintos cepas sociales? De nuevo, tenemos el 100% con una respuesta positiva. Bueno, es decir, que esto me muestra que pasar a usar la plataforma Teams no interfiere con estas competencias que yo quería trabajar y con estos temas. En este caso, como veis, ya pregunto sobre el uso de la plataforma Teams. ¿Te ha resultado cómodo trabajar con ella para participar en los role plays? El 82% dice que sí, que le parece fácil de usar, pero hay personas que ponían, porque le ponían comentarios, pues que, claro, no era lo mismo que cuando estábamos en clase organizar los grupos. La pregunta cuatro, ¿cuáles de las siguientes competencias crees que has adquirido más? Y aquí os las vuelvo a poner, ya las he dicho antes. Y lo que llama la atención es que el 84% de las personas las marca todas y de las personas que no las marcan todas, las que marcan son comunicación y cooperación. Era de esperar, porque atrás estamos con una asignatura de lengua extranjera y porque se trataba de una actividad cooperativa. Aunque, insisto, yo creo que Teams no me ha favorecido toda la cooperación que yo quisiera. Y, en este sentido, agradecería si hay personas en el público que tienen ideas de hacerlo, porque parece que vamos a seguir de esta forma. Y, para terminar, ¿te han servido las TIC en general y de la plataforma Teams en particular para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la crisis sanitaria? Entonces, aquí ya era una pregunta más amplia de TIC, incluyendo Teams. Y decían que, evidentemente, sí, ¿no? Por todas las cuestiones que antes decía la compañera en la presentación anterior. Y, para acabar, ¿te gustaría incorporar más herramientas de e-learning en tu proceso de aprendizaje? Como veis, en más de 3 cuartas partes del alumnado dice que sí. Lo veis reflejado en esta gráfica, el 75 y pico por ciento. Muy poquitos dicen que no y el resto no saben, no contesta. Para acabar, me parece que los juegos de rol en hacer que el aula sea dinámica, promueven la interacción, las habilidades sociales, el contenido social, conectan el aula y la vida real. Pero aquí es donde yo no he querido poner nada de Teams. En este sentido, Teams, claro, ese aula no es un aula como el aula real, evidentemente, ¿no? Pero sí que veo que, a pesar de que se trabaje con Teams y perdamos, pues, esta interacción, esta humanidad, pues, sí que se siguen trabajando bastantes competencias sociales, que es lo que quería, ¿no? Lo que no quería es que la enseñanza virtual me hiciera perder el componente social, la temática social de las presentaciones orales y de los debates. Y os doy las gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias y quedo atenta a comentarios, críticas, sugerencias, preguntas. Muchas gracias, María, por tu presentación. Déjame hacer un paréntesis. El chat está vuelto loco entre algunas preguntas, pero sobre todo, si los mexicanos estamos bien, les informo, nada más para que nos ayuden a sentarnos de nuevo en el trabajo. Se fue la luz en muchas zonas de la Ciudad de México, tembló en Hidalgo, bueno, México es grandísimo, tembló en la mitad del país, fue más o menos de 7.1 grados, así que estaremos esperando. La mitad de mis colaboradores se quedaron sin luz y sin conexión de internet, lo cual es un signo relativamente difícil del impacto. Ahora sí vamos a ir a, perdón por hacerlo así, ¿no? Pero necesito como ir dándole cause a lo que está sucediendo en el chat. Lo siento muchísimo. Bien, por acá te preguntaron una que creo que ya fuiste respondiendo, que era, que era, déjame ubicarla, dame un momento, bien, dice, pregunta, ¿cómo crees que será la, no, esta no es? Dice, ¿qué otros medios, por ejemplo, de comunicación se pudieron haber implementado? Es decir, nos vas comentando, ¿no?, que tal vez la elección, la elección de los medios que curaste para esta experiencia no fue lo mejor. Ya ha pasado la experiencia, ¿cuáles serían los medios que tú elegirías ahora? Pues mira, de cara al curso que viene, en que hay una incertidumbre, pues como todos sabéis, muy grande en lo que he hecho, por ejemplo, es generar un Facebook para la asignatura. En este sentido, lo que se me ha ocurrido es que ahí el grupo que tiene que presentar esa presentación oral, porque me niego a hacer los exámenes orales tradicionales para evaluar la lengua extranjera, creo que no podemos renunciar a la temática social, no podemos renunciar al aprendizaje cooperativo. Entonces, para que por Facebook estén ahí un poco las preguntas que el grupo quisiera que se planteara para el roleplay. Entonces, quizá usar Facebook como anterior a que se pueda usar en el aula, pues podría ser una opción. Luego, para hacer la presentación oral, pues por ejemplo, la universidad después de sugerirnos Meet, nos sugirió que era mejor quizás usar, perdón, Teams usar Meet. Pero es que ahora al parecer va a haber que pagar por usar Meet por cada alumna o alumno. Entonces, creo que la Universidad de Alicante está tratando de generar, de crear una nueva herramienta. Entonces, quizá esa nueva herramienta me pueda resolver, porque también he usado Meet más bien para tutorías grupales, pero las limitaciones son las mismas, porque aunque puedas ver ahí varias personas, no es lo mismo representar un juego de roles a través de una pantalla. Entonces, no creo que sea tanto la limitación de Meet o de Teams o de Skype o de Zoom, sino creo que en este sentido lo que yo quería poner sobre la mesa con esta comunicación es que la enseñanza digital nos resuelve muchas cosas, pero llega hasta donde llega. No me deja de lado las competencias sociales ni la comunicación, cooperación, pero por otro lado ese contacto humano, esa interacción, esos grupos que hacen cosas, que usan, no os olvidéis que el juego de roles es una técnica dramática, se hacen cosas con el cuerpo, esos cuerpos dinámicos. En este sentido tenemos ahí el cuerpo detrás de una pantalla que más que dinámico es bastante estático. Entonces, no sé si he contestado un poco. Facebook creo que puede salvarme y quizá estoy esperando la herramienta de la Universidad de Alicante como agua de mayo, a ver si me resuelve un poquitín más. Bueno, metiéndome, estando de chismoso entre las preguntas y lo que contestas, yo pensaría que te conviene evaluar algunas otras herramientas de video, ¿no? Algunas son abiertas como Jitsi, ¿no? Que podría ser si la conversación es lo importante. El problema de Jitsi es que tienes que buscar una instancia, una instalación que tenga buen hardware para que no se te degrade mucho la conversación. Pero fíjate, no es el nombre, yo no sé si la audiencia me puede ayudar. Hay un nuevo sistema de colaboración que se usa mucho para los videojuegos, ¿no? Que te permite eso, mandar audio, regresar, tener conversación, pero de maneras ampliadas, ¿eh? No solamente conversación oral, ¿no? Sino conversación escrita. En fin, solo como comenté otra vez, te podrías dar la libertad ahora, ¿no? De ya con más calma, pues ir explorando otras alternativas. No solamente Teams. Muchísimas gracias, sí. No solamente Teams. Bueno, acá te preguntan, ¿no? ¿Cómo evaluar una implementación de este tipo? O sea, con Teams y Roleplay. Tal vez con rúbricas. O sea, ¿cómo se te ocurre que podrías replantear la evaluación de tu experiencia? Sí, eso sí que está claro. Yo tengo una rúbrica en la que tengo, pues, a ver, están cuestiones, no es fácil, quienes trabajan de esta forma saben que esto no es fácil de evaluar, ¿vale? Porque hay muchas destrezas implicadas. Como he dicho, me tienen que entregar un dosier con toda la información, la investigación que han hecho sobre este tema, me tienen que entregar la presentación. Normalmente me la entregaban en papel reciclado por cuestiones ecologistas, pero ahora me la han entregado todo de manera virtual. Entonces, yo tengo una rúbrica y en esa rúbrica presto atención a cuestiones gramaticales, presto atención a cómo me entregan ese material previo al vocabulario, los recursos empleados. Y ahora, claro, la cuestión de Roleplay, de esa manera de interactuar en el aula, yo consideré que tenía que evaluarla de la mejor forma posible. No podía emplear el mismo criterio para las personas que lo estaban haciendo online que para las personas que habían tenido la oportunidad de hacerlo igual en clase. Entonces, lo que hice es, si el grupo más o menos había preparado buenas preguntas, si el diseño del Roleplay, porque eso también me lo tienen que entregar por escrito, era el adecuado, me parecía que tenía que dar una puntuación bastante alta. Y después, también quisiera comentar que después de terminar esta presentación y cuando ya se han trabajado en los grupos y tal, yo luego tenía una tutoría que cuando estábamos en clase era una tutoría grupal presencial con esas personas y en este caso la tutoría tenía lugar, por supuesto, de manera en enseñanza online y les decía, bueno, pues quizá podíamos haber matizado esto, lo otro, pero siempre estaba ahí el tema de que la plataforma no daba para mucho más. Y siempre comentábamos lo que he hecho en la presentación. Es decir, si estuviéramos en clase hubiéramos hecho esto y como estábamos aquí, esto ha quedado limitado de esta manera. Hacer al alumnado consciente de eso, porque muchas de las personas que yo tengo en clase quieren ser profesorado de enseñanza secundaria. Entonces, quizá hacerles reflexionar qué harían ellas y he hecho si tuvieran que enseñar de esta forma también. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, mira, ya nos están ayudando, ¿no? O sea, sí les agradezco. La verdad es que el mundo virtual es maravilloso. Solo hay que preguntar y hay quien nos ofrece respuestas. A esta plataforma, yo te decía, de videojuegos, ¿no? Se llama Discord. De verdad deberías de probarla. Es otra cosa. Está hecha. Tienes que entrar con mente abierta porque está hecha para colaborar en los videojuegos. Pero yo he visto experiencias educativas maravillosas con esa funcionalidad. De verdad es muy buena. Bueno, tenemos algunas otras, ¿no? Muchas gracias. Te voy a dar una pregunta más y con eso creo que terminamos, ¿no? Bien, dice, a pesar de, preguntan, a pesar de volver al aula virtual, ¿te gustaría continuar con esta implementación volviendo mixta a tu enseñanza? Sí y no, pero me gustaría, a ver, nuestra universidad, como seguramente las de muchas personas que estáis conectadas, no tiene, no nace con una naturaleza, no somos una universidad online. Ni yo he sido entrenada ni enseñada, como seguramente la mayoría de vosotras y vosotros, como profesora online. Le veo una serie de ventajas, sobre todo las personas, pues, a lo mejor, aunque es un tema que salió ayer y me encantó, me leí todo lo que habéis puesto en el chat y tal, el compatibilizar el trabajo con el estudio, etcétera, etcétera. Yo me quedaría con una parte o quizá daría esta facilidad para alumnado que justificara que tiene dificultades para venir y tener docencia presencial, perdón. Creo que sí que valdría la pena, pero creo que es lo que he intentado poner de manifiesto con la presentación. Hay una serie de cosas que he conseguido salvar y estoy muy contenta con ellas, como la cuestión cooperativa y la cuestión social, de competencia social. Pero esa interacción, que es una destreza fundamental entre los grupos, ese intercambio de opiniones, esos debates tan ricos que yo llevo 18 años enseñando, hoy más o menos 15 con metodologías así, creo que he perdido un poco y lo he hecho un poco de menos. Entonces, compaginaría en circunstancias excepcionales que espero no sean una pandemia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Nosotros estamos acá entre pandemia y temblor, así que... Sí, lo siento muchísimo. Mucho ánimo, mucha energía positiva. Lo siento muchísimo. Muchísimas gracias por haberme escuchado.